El ritmo dentro El ritmo, el ritmo de la noche 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 La pista caliente, el ritmo se siente Las chicas ardientes, las luces que prenden La disco se formó el rumbón Con tequila, tabaco y ron Yo quiero pelear con ganas Hasta las cinco de la mañana Viajemos como cabanas La vida nocturna llama Say yeah, yeah, say wow Say yeah, yeah, say wow Bellissima Ay, bellissima Ritmo 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 de la noche Ritmo